La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Días El año pasado juntamos dos generaciones de familiares Abuela con nieta, tío con sobrino para encontrarnos Como lo vivís tú en un país con tan poca verdad con tan poca memoria con tan poca justicia ¿Cómo lo hacemos para salir adelante juntos? Y lo decimos en la canción La canción manifiesto que es nuestro vinculo con Víctor que Lucha Le Pen en esa canción dice Víctor, eso ya no tiene sentido tú ya no estás, la ciudad está vacía, sin ti, ¿para qué sigo? Y de esa desesperación sale a decir al final, juntemos las manos a los que se acuerdan del cantor. Y eso fue lo que hicimos el año pasado, los que nos acordamos del cantor, nos juntamos, nos dimos fuerza, nos dimos un abrazo. Este año nos planteamos si nos volvemos a encontrar y si este año salimos al encuentro de otros, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes son los silenciados, los marginados, los dejados de lado hoy en este país? Porque nosotros ya podemos irnos a encontrar con ellos. Y ahí surgió la idea de trabajar todo lo que tiene que ver con la estudiante, el mundo estudiantil, la marcha, con el mundo indígena, el mundo de inmigrantes, yo siendo también una inmigrante de este país, hay un mural ahí que está la estrella de la bandera de Chile, con las personas, ¿y esta estrella qué hago con esto? ¿Me la quedo para mí, mía? ¿O te la extiendo, te la comparto, te convoco, te doy la bienvenida a esta tierra? Eso es un mural que también ideamos. En el marco del festival este año, Angelito Buenumán, es como el tema de Víctor, ¿qué festival quería poner? Y nosotros, con otro tema de lucho que dice, perderle el miedo a todos y a los que son diferentes. Entonces, los estudiantes, los migrantes, el mundo de los pueblos indígenas, Angelito Buenumán, Macarena Valdés, nos sentamos con una dirigente de Amabuchi, y ella nos dijo, yo sé si si Víctor Turía era vivo, él escribía una canción también en la máquina de Valdés. Entonces, aquí está la Angelita, aquí está la Macarena. Después tenemos la historia de este recinto, la expresa política, la mujer expresa política, detenida de ese precinto, ejecutada política, las hijas e hijos que no nacieron. Ellos también están y mañana la vamos a estar plasmando acá. Y esto que fue cárcel, que se transformó en un hogarín de vida. Y esto es lo que el festival ha hecho. Entonces, nuestro aporte ha sido hacer estos encuentros. Han tenido grupos aquí, de forma emigrante, de las historias desobedientes, de las agrupaciones, de gente de poblaciones, niños de colegios, de todo, para juntarnos las manos y acordarnos el cantón. Eso es lo que hemos hecho, lo hemos pasado muy bien. Y estas telas, como son telas, y no muros ni maderas, van a tener otro encuentro, van a salir a ocho encuentros, con ocho personas. Porque los grupos que los trabajaron los van a llevar, esto va a recorrer y van a seguir, esperamos, va a seguir generando encuentros. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos, con labios y cemento, se nos va olvidando de tirar atrás. Hola, Víctor, para honrar lo que significa Víctor, como uno de nuestros más queridos expresos políticos, asesinado en tortura, y que concluye mañana, precisamente, con un lienzo que no hemos hecho hasta ahora, que es un lienzo que trata sobre, entre otras cosas, las maternidades interrumpidas. Los niños asesinados en tortura, los niños asesinados por la dictadura, bueno, pues, recordaremos también aquello, como uno de los niños asesinados en tortura, ha sido, precisamente, uno de mis hijos, entonces, mañana va a estar mi familia, mis nietos, mis hijos, también contribuyendo a pintar. Yo creo que falta mucho para que la justicia sea para él y para muchos más, la justicia, como dice Alayohan, la justicia que tarda no es justicia. Pero estos son gestos importantes, yo creo, inundar este estadio de fuerzas, de cantores, de cantoras, de intérpretes chilenos que siguen viviendo y siguen con su legado y que son políticamente comprometidos, es lo mejor que puede pasar hoy día. De todas maneras, seguimos trabajando por más justicia, más verdad, más democracia en esta dictadura económica y política que todavía falta mucho, mucho, mucho por superar.